Tu reputación siempre hablará de ti para bien o para mal, por lo tanto tiene sentido moldearla tú mismo, ¿verdad? En este video vamos a conocer cómo cuidar tu reputación digital. Mi nombre es Victoria Ramírez, estratega de social media para iLifeBelt y te damos una cordial bienvenida a nuestro canal, donde conocerás más acerca de social media listening, reputación digital y marketing digital. Así que, ¡comencemos! Si sufres un ataque digital y no puedes mitigarlo con un plan de crisis, puede que tu imagen reputacional se vea afectada y a llegar hasta el punto donde no puedas restaurarla por completo. Conociendo la importancia de este activo digital para las organizaciones, marcas, productos o servicios, se nos plantea la siguiente interrogante, ¿cómo cuidamos nuestra reputación digital? Mantener nuestra reputación digital requiere de tareas diarias con una estrategia bien definida para podernos posicionar de la manera adecuada. Acá te dejamos 5 tips para que tú puedas tomar en cuenta y cuidar tu reputación digital. Número 1. Realizar social media listening, donde nosotros vamos a tener una escucha activa a través de medios digitales acerca de la percepción, lo que se dice de nosotros, de nuestros productos, servicios o hasta de nuestra marca, así como de nuestra competencia. Tener una escucha monitoreada y poder definir nuestros buyer persona y escuchar a las personas adecuadas nos va a permitir contrarrestar algún tipo de ataque y mitigarlo en el momento correcto. Número 2. Haciendo networking de manera activa y estratégica, donde nosotros podamos hacer relaciones de trabajo con personas que puedan aportar a nuestra marca, nuestros productos o servicios o que se encuentren relacionados con ellos. Por ejemplo, influencers, personas de actividades públicas o también diferentes organizaciones. El hacer networking nos va a permitir tener un gana-gana, donde ambas partes van a tener beneficios y van a tener este reconocimiento abarcando diferentes territorios de marca. Lo más importante al realizar networking es que estas personas, influencers u organizaciones se encuentren muy bien posicionadas dentro de los mismos rubros que tu marca, tus productos o servicios. Y puedes empezar con estrategias online y offline, donde entran en juego un territorio de marca muy amplio, como conferencias, reuniones, desayunos, donde propicien el encuentro entre diferentes profesionales. La número 3 es optimizar nuestro sitio web con el nombre de nuestra marca u organización. Esto va a permitir que nosotros facilitemos la navegación en diferentes buscadores de nuestros usuarios, donde nos pueden encontrar fácilmente, por medio de una muy buena estrategia de SEO y SEM, para posicionarnos y promover nuestra reputación digital. 9 de cada 10 latinoamericanos buscan a través de Google, lo cual es un importante indicio de mantenernos posicionados en dicho buscador. La número 4 es ser transparente. ¿Pero realmente qué conlleva ser transparente? Pues una serie de diferentes acciones y comunicaciones. Primer punto es una comunicación alineada a nuestra identidad, los valores y los servicios que ofrecemos. En segundo punto también va a ir alineado a los factores que nosotros podemos comprobar, es decir, a aquellos posicionamientos de valor o a aquellas virtudes que le damos a los productos o servicios que ofrecemos, las cuales podemos comprobar. No podemos estar diciendo en redes sociales algo que no se puede comprobar. Y por último es permitir y darles un espacio a nuestro talento humano, es decir, a nuestros colaboradores, para que hablen acerca de nuestra experiencia y de la identidad de la organización. Y la número 5 es solicitar feedback, es decir, a que hay retroalimentación de diversos grupos objetivos, como nuestros clientes, usuarios, empleados, influencers o figuras públicas que puedan opinar y nos van a ayudar a determinar esos puntos de mejora de nuestros productos o servicios. Lo más importante en este punto es no eliminar esas críticas malas o críticas negativas que alguna persona esté dándonos. Cada opinión cuenta y nosotros, si lo estamos ocultando, puede tener contradicciones en nuestra reputación digital. Recordemos que una empresa que está abierta a recibir crítica constructiva y opiniones de otras personas es una empresa que le apuesta a la calidad y es más creíble ante terceros. Recuerda que la reputación digital es aquella estrategia de construcción que debe ir en crecimiento y debe tener acciones específicas para poder construirla. Ten mucho cuidado porque todas estas acciones se pueden caer en tan solos segundos. Muchas gracias por ver este video, no te olvides de dejarnos en los comentarios si tienes alguna duda sobre marketing digital, reputación digital o social media listening. También activa la campanita para que te llegue una notificación cada día que subamos video y no te olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!